Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva, de nuevo otro domingo 26 de enero del año 2020 y hoy tengo un invitado que curiosamente estuvo con nosotros acá un 25 de enero, solo que el año 2013. Le doy la bienvenida al doctor Gustavo Porras Castejón. Doctor, bienvenido a Acción Positiva y gracias por estar con nosotros por tercera ocasión, porque ya no había estado con nosotros también anteriormente. Pues las veces que sea, doctor, porque a mí siempre me ha gustado mucho su programa y su persona, su moderación, su equilibrio, su interés por Guatemala a mí me refrescan mucho. Muchísimas gracias, doctor. Realmente el doctor tiene una trayectoria, es sociólogo, es político, es educador, analista, fue protagonista del proceso de la guerra y del proceso de paz de Guatemala, del cual fue un actor clave. Fue secretario privado del señor presidente don Álvaro Suirigoyen y coordinador gubernamental de la Comisión de Paz, a través de la cual se llegó a la firma de los Acuerdos de Paz. Una muy importante, fructífera y contributoria participación, doctor. Es decir, le ha tocado a usted vivir momentos históricos de Guatemala, tanto como actor, tanto como analista y en una forma diferente. En su libro también, Las Huellas de Guatemala, usted contribuye con un aporte en ese sentido. ¿Cómo ve hoy Guatemala? Pues yo la veo con optimismo, que no significa que uno ignore las dificultades, ni mucho menos. Pero yo creo que más allá de la política, Guatemala tiene un gran protagonista que es su pueblo. Y no lo digo por retórica ni cosa por el estilo. Por ejemplo, si vemos ahora la situación de la economía y tomamos nota que las remesas alcanzaron 10 mil millones de dólares, que yo creo que es una cantidad superior al presupuesto nacional. Eso ya de por sí marca un cambio profundo en el pueblo guatemalteco, que es algo que debe decirse, que es algo que hay que subrayar, que es algo logrado a pulso. Porque lejos de ser, digamos, como el desemboque de una determinada política y cosas por el estilo, al contrario, la gente huyendo de la miseria, huyendo también de la violencia durante el enfrentamiento armado y tal y cual, se fue a Estados Unidos. Es una historia que ya conocemos. A mí me enorgullece mucho cuando, por ejemplo, un día escuché una noticia que me llenó el corazón, que decían que habían hecho un estudio de los migrantes en Estados Unidos y que quienes les eran más fieles a su familia. Y resultó que los guatemaltecos. Bueno, mire, es que el guatemalteco es admirable. Nosotros acá en el programa siempre, la verdad, lo repetimos. Decimos, mire, el guatemalteco a veces lo criticamos de que somos aquí distraídos, que somos de characheros, que somos medio araganes. Falso. Porque cuando nos enfrentan ante las situaciones como las que estamos hablando, es creativo, es chispudo, como se diría en Guatemala, es muy buen trabajador. Y, mire, lo demuestra ese envío de esa remesa familiar. Incluso en una situación como la actual, en la cual sabemos que los procesos migratorios se han vuelto muy complicados, no solo con el presidente Trump. Incluso desde el presidente Obama ya iban haciéndose más estrictos los procesos migratorios. Y, sin embargo, ahí va el guatemalteco luchando, no olvidándose de su patria y enviando su aporte. Ahora, lo interesante, doctor, es cómo se utiliza ese aporte, cómo se utilizan esos 10 mil millones de dólares, ¿verdad? Mire, yo creo que ahí, qué importante es su pregunta, porque, sobre todo en un principio, se manifestaba mucho el prejuicio, que es algo que debemos reconocer negativo, y sobre todo el prejuicio hacia pueblos indígenas. Entonces, la gente decía, pero ve, estos se van afuera y para construirse esas grandes casas, etcétera, etcétera. Pero si uno, por ejemplo, consulta la información de la Organización Internacional para las Migraciones, bueno, se da cuenta que el gasto en la casa pasó de ser muy alto porcentaje de las remesas a ser un mínimo. Y que lo que es impresionante es cómo se ha invertido ese dinero, cómo también la migración ha sido una capacitación de facto en temas de la digitalización, de muchas cosas de modernidad. Yo me acuerdo hace como 20 y pico de años, para la campaña de Álvaro Arzú, fui a San Lorenzo, San Marcos, al pueblo donde nació don Justo Rufino Barrios. Y en el camino iba yo viendo los pinos ralos y las ovejitas negras, y el típico paisaje del minifundio empobrecido. Y cuando llegué a San Lorenzo, yo dije, pero si esto más parece un pueblo de California. Y es que fueron de los primeros en emigrar. Y cuando yo fui, no solo las casas, que no eran ninguna ostentación ni cosa por el estilo, sino que producían abono orgánico, de ahí sacaban gas metano, con el gas metano encendían los hornos, fabricaban pan. A mí se me cayó la boca. Tenían ya riego por goteo, digamos. Es decir, algo que yo he insistido desde hace bastantito tiempo, era la migración, no ha sido solo una fuente de divisas y de dinero para el país, sino que también ha sido una forma acelerada en la que el pueblo guatemalteco se capacitó para el trabajo, aprendió a manejar las computadoras. Hay una carga de formación. Bueno, hemos visto muchos empresarios guatemaltecos que han ido conociéndose cada vez más, empresarios guatemaltecos afuera, sobre todo en Estados Unidos, que es el principal destino, en el cual hemos visto guatemaltecos que se han desarrollado, que han ido alcanzando posiciones, incluso dentro de los gobiernos estatales o gobiernos a nivel nacional. Es decir, que bueno, antes había un dicho que decía que el mejor ministro de finanzas era una buena helada en el Brasil, porque haciendo el paralelismo, porque los precios del café subían. Bueno, en este caso, la remesa es la que está convirtiéndose verdaderamente en la mayor fuente de ingresos, a pesar de que conlleva connotaciones sociales, las familias se separan, pero sin embargo, tienen un tremendo aporte. Dentro de este panorama, doctor, viene y el 14 de enero, un grupo de ciudadanos guatemaltecos asumen posiciones como servidores públicos, a nivel del Ejecutivo, a nivel del Congreso, e incluso en algunas otras instituciones. Y recalco el servidor público, porque incluso el doctor Alejandro de Agmatei, cuando se ha referido muchas veces, señala que él es un servidor público y que así lo quiere hacer ver. Y nosotros, y coincidimos con usted, como lo hablamos antes de empezar el programa, nuestro mejor deseo es que el nuevo gobierno, en las diferentes ramas del Estado, tenga éxito, porque el éxito de un buen gobierno es también el bienestar de los ciudadanos. Podríamos decir que en la parte económica, pues hay un buen crecimiento económico, usted mencionaba un 3.7 de crecimiento, una economía norteamericana que, por el momento, está en un buen desarrollo. Yo, ¿pudiéramos decir que este gobierno, sin entrar a personalizar nombres, o está entrando en un buen momento para tener una buena perspectiva? Yo creo que desde el punto de vista económico, sin duda alguna. Porque además, por ejemplo, este elemento de las remesas, que pesa tanto en la economía nacional, no es algo circunstancial ni ocuyuntural, sino que es una tendencia, yo diría que incluso se sobrepone a las políticas de contención de la migración, porque el trabajador guatemalteco es muy apreciado en Estados Unidos. Yo lo que veo que es una de las mayores dificultades que enfrentará el presidente Yamatei son las secuelas del deterioro político grave, provocado, entre otras cosas, por la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad, pero no solo ellos, sino que también lo que yo he llamado el gobierno de los jueces, que muy facilito, por ejemplo, deciden que van a suprimir tal partido, por ejemplo, supongamos líder. Y pues para mucha gente, según ellos, pues eso solo es cortarle los alcances al señor Valdizón. Pero yo tuve la experiencia pequeña en la construcción del Partido Unionista, de que la construcción de un partido, si uno lo quiere hacer siquiera medio bien, implica que la gente se mete, trabaja, hace una limonadita en su casa para que lleguen los vecinos y haya una reunión. No es tan simple. Pone su esfuerzo. Sí, no es tan simple de decir, mira, pero se te quitó. Pero así lo ve todo el mundo. Qué bueno, porque entonces Valdizón, y todos los que estaban ahí, y los miles, decenas de miles que se inscribieron, ¿qué pensarán de todo esto? ¿Cuál será su...? Bueno, imagínese, doctor, de que realmente para que una democracia funcione, tiene que haber partidos políticos. Y sin embargo, a través de los diferentes mecanismos que se han dado, pues la CICIG, su papel y todo, hay un tremendo desprestigio político. Algunos malos ejemplos han hecho que, como usted dice, bueno, un partido tiene necesidad como que de 25 mil afiliados, digamos. Y si teníamos 20 partidos, pues un buen grupo de ciudadanos confió en algún momento en inscribirse en un partido político. Pero resulta que en este momento prácticamente nos hemos quedado sin partidos políticos. Creo que la UNE es el último partido político que tiene una trayectoria de años, tiene 52 diputados, pero también tiene un proceso de cancelación. Países como Estados Unidos de Norteamérica, que son un ejemplo realmente de cómo funciona su democracia, tienen partidos republicanos, partido demócrata de muchísimos años de vida y que siguen siendo los fundamentos de su democracia. México, con partidos también de una larga evolución, Honduras, incluso El Salvador. Sí preocupa pensar que en Guatemala hay una tabula rasa en este momento, un gran desprestigio político y eso hace que no haya institucionalidad política, que es fundamental. Yo comparto su preocupación. Sí, porque a mí realmente me alarmó, y claro que era un momento en que uno no podía decir ni media palabra, ya no digamos crítica, sino de cierta reserva con relación a las acciones de la CICIG, porque ya uno era del pacto de corruptos, pero el descalabro que se armó, el deterioro que ya en Guatemala, con una visión negativa sobre la política, haber tratado a personajes políticos que merecen todo el respeto como que si fueran vulgares delincuentes. Yo una de las cosas más grotescas que vi fue al ministro de Ambiente, un hombre de ochenta y pico de años, con esposas, que uno diría, bueno, pero si tenían que era indispensable porque podía salir corriendo. Estaba bueno, pero no. Era literalmente acuerdo de una definición cuando estudié Derecho, sedicia o trato cruel. Así fue. Bueno, yo creo que fue un efecto por humillar profundamente a la clase política, pero al hacerlo también estaban rompiendo el fundamento de un proceso democrático. Pues qué bueno que superamos esa etapa. Me llama la atención que el nuevo gobierno crea una comisión presidencial contra la corrupción. Parte de lo que eran los objetivos de la CICIG en su momento digamos de creación era el fortalecimiento de nuestras propias instituciones, Ministerio Público, Contraloría. Eso desafortunadamente no llegó a lograrse como se quería hacer porque yo sí creo fundamental que nuestras instituciones sean capaces verdaderamente primero de ser imparciales porque este gobierno de los jueces que usted menciona pues también se vuelve cruel y también se vuelve injusto y también se vuelve radical porque se pierde el balance de poderes. Entonces yo sí creo que eventualmente en Guatemala tenemos que reencontrar el camino, recobrar la institucionalidad de los partidos políticos que al final son portavoces del pensamiento de un grupo de ciudadanos que piensan en una forma similar. ¿Considera usted que es necesario seguir este camino? Absolutamente porque efectivamente yo digamos en lo que llevo de vida y sobre todo de estar involucrado en la política que son muchos años de verdad se creó un clima de linchamiento en un país de linchamientos. No era suficiente con demostrar que este no, por ejemplo eso de sacar esposado a un hombre de ochenta y pico años de ochenta y pico de años de una trayectoria impecable como era el ministro de Ambiente y que solo para mencionar ese caso haber echado por tierra la presunción de inocencia que es un principio fundamental del derecho uno no puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio y no tenía la gente tirada en el suelo todo lo cual fomentando creo que ya lo dije pero lo repito un clima de linchamiento que es una de las cosas peores que hemos tenido en Guatemala entonces yo creo volviendo al caso del presidente Yamatei que ojalá no se repita y que no porque ocurrió tiene que repetirse pero yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con seguir con la descalificación de otros porque eso siempre rebota bueno yo pienso que lo importante es el debido cumplimiento de la ley porque por ejemplo cuando hacían estos shows publicitarios en los cuales llevaban a alguien prácticamente sin tener ninguna haber sido convicto de absolutamente nada mediáticamente había gente que quedaba condenada resulta que a los meses o al tiempo resultaban inocentes pero ya la mancha que le habían echado ya prácticamente no se le quitaba y al hacer esto había una violación del debido proceso porque la ley prohíbe que eso se haga entonces yo lo que sí creo es que nosotros debemos de ser firmes en la lucha contra la corrupción pero hacerlo dentro del sistema jurídico respetando cada uno de los procesos y hacerlo como debe ser ojalá que esta comisión presidencial no se equivoque de camino yo coincido estoy seguro que usted los gente que nos está viendo este programa que todos en Guatemala queremos parar la corrupción pero queremos también que se respete la ley nuestra ley y tampoco la ley de Guatemala es inventada también esta ley está basada en ejemplos desde el derecho romano hasta las diferentes leyes en otros países no estamos inventando nada pero creo que ahí coincidimos doctor por supuesto imagínese usted solo ese principio yo estudié cuatro años de derecho y don Luis Beltranena que nos dio la introducción al derecho insistía una y otra vez sobre la importancia del principio de la presunción de inocencia eso lo dejaron tirado por el suelo totalmente violado y provocaron unas oleadas de aplausos como que fuera legítimo se está hablando de que estas personas están en esa situación porque supuestamente porque ni siquiera era ya aprobado ni mucho menos habían violado la ley pero eso no se corrige siendo uno también lo mismo sí exactamente entonces yo creo que era un circo romano básicamente un coliseo romano en la cual se lanzaba a los leones para satisfacer ese clamor pero mire yo creo que qué bueno ojalá que haya sido una lección para que la superemos porque tenemos que cumplir la ley pero cumpliéndola no violando la ley también al mismo tiempo un poco hablando algo de los acuerdos de paz hablando un poquito del protagonismo que se tuvo y del espíritu de lo que fueron los acuerdos de paz obviamente fue hace hace tiempo cambian de repente las situaciones cambian los factores pero por ejemplo actualmente el señor presidente de la república como parte de un cumplimiento de algo que hizo en su promesa de campaña y él habla de que va a quitar lo que es la SAAS mi pregunta no viene si por la SAAS sino que viene porque esa institución fue el resultado de uno de los acuerdos de paz ¿cómo visualiza usted este proceso? es bueno se señala que hay corrupción se señala que hay un mal gasto terrible obviamente tiene creo que 180 millones de quetzales asignados 1250 empleados pues si se hablaba que comían codorniz que compran camarones gigantes etcétera pero esas son deformidades pero en sí la institución la sustitución de un poder militar por un poder civil que era creo yo parte del espíritu de esos acuerdos ¿cómo visualiza usted esta situación? un dicho que usamos mucho en Guatemala la verdad que no hay que tirar al niño con todo el agua sucia ¿verdad? porque efectivamente la SAAS es el producto de la demanda para convertir el tema de la seguridad en una cuestión ciudadana no necesariamente militar pero justo esto que se que se está planteando como la SAAS se fue desnaturalizando como se convirtió en una fuente de empleos que si hubo actos de corrupción etcétera etcétera muestra que ese tipo de organismos tienen que ser regidos por una disciplina muy estricta no se puede otorgar poderes de esa naturaleza ¿verdad? y dejarlo un poco a libre no albedrío pero si hay que vean y ahí me informan cuando termine el año sino que eso es algo sobre lo que hay que estar muy pendientes yo creo que hay una sensibilidad extrema en Guatemala en primer lugar porque hay razón por la forma como se han dilapidado fondos públicos en muchos gobiernos pero también que eso todo el tiempo decimos que queremos un estado de derecho esa es la ocasión de mostrar que se respeta ese estado de derecho lo otro que yo pienso es lo siguiente yo creo que una de las cosas que más ha costado ir superando en Guatemala es y no lo digo en Guatemala porque si uno mira las encuestas y tal resulta que el ejército de Guatemala está tan alto como las iglesias en la consideración de los ciudadanos yo recuerdo cuando ordenaron que a mí me parece un gran error desmovilizar los destacamentos que había en los barrios y yo me acuerdo a la gente caminando al lado de los soldados diciendo no se lleven a los soldados y hay mucho clamor en algunos lugares que quieren que regrese una autoridad confiable que es que hay eso vamos y una autoridad confiable requiere obviamente de disciplina no puede ser en el marco de una civilidad en la permisiva sino que tiene que ser un ejemplo el que tiene ese tipo de funciones lo primero que debe mostrar es que todos esos criterios se los aplique el mismo yo pienso por ejemplo en el caso de la SAAS y yo creo que no sin entrar a juzgarlo a profundidad porque no es la ocasión ni tenemos acá esa misión pero creo que fue un acuerdo que tuvo un origen ahora lo que sucede con la SAAS es el resultado de esa corrupción que está infiltrada en el estado porque resulta que alguien la agarró como su caja chica alguien la agarró como una forma de meter a 1250 personas la SAAS tiene la función específica de cuidar al presidente al vicepresidente a sus familiares a los expresidentes ex vicepresidente y a sus familiares esa es su función específica y a visitantes de extranjeros cuando tienen visitas de estado entonces dice uno bueno para esa cantidad de personas realmente 1250 empleados es sumamente alto es imposible entonces no es en sí la institución la mala lo que es mala es la forma como la utilizaron es decir no hay por qué cambiar algo que sí tiene un origen diría yo positivo solamente porque fue mal utilizada pero la parte conceptual es la parte más importante yo también creo que un ejército debe ser un ejército eficiente capaz no tiene que ser numeroso para ser eficiente Estados Unidos por ejemplo en un momento va a tener 3 o 4 millones de soldados pero su ejército actual son 600 mil 700 mil muy entrenados muy capacitados con una función muy específica es decir no el número hace la eficiencia doctor pero en fin yo creo que son cosas que tenemos que ir enfrentando este nuevo gobierno tiene una oportunidad diría yo como lo tiene cada 4 años un nuevo gobierno pareciera existir esa vocación de ser servidores públicos y no irse a servir del pueblo y pareciera que tienen hay un buen momento económico por lo menos político bastante turbulento porque vamos a ver qué sucede pero también habrá claridad de rumbo para dónde vamos doctor cree usted que tenemos el norte encaminado pues esperemos que sí porque tampoco a estas alturas podemos saberlo con digamos algún grado de confiabilidad pero ahora que estamos hablando de esto yo creo que algo que el presidente Yamatei debería tomar en cuenta yo se lo planteé muchas veces al presidente Arzú pero había otras prioridades y tal pero que yo creo que es fundamental en el estado de Guatemala es desburocratizarlo por ejemplo uno de los elementos más inhibidores de la inversión es la burocracia es la un retraso una cantidad de reglamentos de normas de esto que el otro entonces yo por ejemplo leía a este asesor del presidente Reagan Francis Fukuyama que hizo célebre que dijo cuando se desplomó el socialismo en la Unión Soviética que era el fin de la historia y entonces él muestra en libros muy interesantes el empuje que significa poder digamos privarse de todo ese montón de trámites inútiles digamos él pone el ejemplo de Taiwán en Taiwán constituir una empresa toma tres días aquí son meses tres milenios en Guatemala entonces por ejemplo ya de por sí atraer inversiones que venga alguien que quiere aquí meter su capital pero que hay una situación de incertidumbre en esto que el otro y para colmo todo este montón de requisitos entonces ¿qué es lo que es muy problemático? que muchas veces o quizá puede venir gente que lo que viene es hacer también su trabajito negro desincentiva la inversión mire por ejemplo ahorita se habla de sustituir la SAS y cambiarla tiene que ser derogada en el congreso solo como ejemplo muy rápido porque el tiempo ya nos abarcó de nuevo doctor ya nos están sacando del set entonces básicamente por ejemplo Fonapaz hace tiempos que se dijo que se cancelara pero sigue presente el Infop estuvo presente por mucho tiempo Bandegua etcétera no es tan fácil desburocratizar si tampoco existe la voluntad política real de que se vayan a hacer doctor no vamos a tener que ir usted ¿qué quisiera dejarle como mensaje a la audiencia de acción positiva? pues ahí sí que involucrarnos con una actitud positiva porque yo tuve la experiencia con un presidente excelente y a pesar de lo cual sé muy bien que gobernar es difícil como pocas cosas o como ninguna hay actividad del ser humano y que no es positivo para la gobernabilidad que todos necesitamos simplemente estar con el dedo señalando defectos y errores y esto que lo echo en un ambiente en el que hay que decir con todo lo que queremos a nuestra población y tal pero cuesta quedar bien la gente es muy desconfiada porque han pasado muchas cosas por lo que fuere pero la situación concreta es que y es algo que yo creo que el nuevo presidente tiene que tomar en cuenta que el guatemalteco se acuesta pensando que qué buen presidente tengo y al día siguiente vamos a una manifestación en contra es yo creo que eso es una de las cosas que tiene que tomar en cuenta y yo diría que tener sobre todo cuidado en cosas que al principio pues errores que no cualquiera comete y tal pero que hay que señalar de intempestivamente responder y mostrar con eso como un carácter que a uno les podrá infundir confianza pero si lo intempestivo lleva a cometer errores sensibles pues la cosa se empieza a desgastar pero lo que hay que desearle al presidente es la mejor de las no de las suertes la mejor de las circunstancias para que pueda gobernar para que obviamente su interés es legítimo por sacar adelante a Guatemala porque eso yo doy por hecho que él tiene ese interés lo pueda concretar manejándose correctamente cuidando yo diría su carácter intempestivo siendo prudente muchísimas gracias doctor pues como dice el doctor no es lo mismo verla venir que estar en ella entonces obviamente yo creo que tenemos que apoyar como pueblo a todas las acciones que nos van a llevar y nos van a sacar para adelante igual nos unimos a su buen deseo hacia el nuevo gobierno porque pues va a ser bueno para todos pero hay que ser prudente hay que tener políticas claras un norte definido y realmente seguir en una dirección muchas gracias doctor por habernos acompañado esta noche y a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana con más acción positiva muy buena noche y y Gracias por ver el video.